2 3 2 3 4 5 8 9 10 Agarrame mi cheladino, tu no me sueltes, que me voy a mover Mi abuelita viejecita, porque nadie me quiere Asupichi, como duele esta pie, solo me enterré la puntita ¿Qué pasó aquí? No manches, como tal vez de los cinco príncipes Qué bonita idea de ver todo el mundo Si Asupichi ¿Qué fue eso? Asupichi ¿Qué pasó aquí? Te miras muy bien en el agua, es que se te quita muy apestosa ¿Despirate? ¿O te mueres? Por favor, ha, ha, ha ¡Despierta! ¡Tú que no! Suscríbete, regálame un like a mi video, comenta ¡Gracias!